Ahora estamos listos de seguir regalándote Y ahora sí, vamos a bailar nuevamente No te acuerdas la vista de baile Elsa, señora Miriam, feliz cumpleaños Así es, sí Eres muy bonita, ven a medirosa Me engañan a los hombres Siempre como mentira, mentirosa, mentirosa Me engañan a los hombres Siempre como mentira, mentirosa, mentirosa Arriba las manitos Y una botacita, dale Cintura, 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 cintura ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vive la vida! ¡Gonzalo! Cumbia bonita Eres muy bonita, ven a medirosa Me engañan a los hombres Siempre como mentira, mentirosa, mentirosa Cumbia bonita, ven a medirosa Me engañan a los hombres Siempre como mentira, mentirosa, mentirosa Y ahora Y todo el mundo con las manitos arriba ¡Que suene la palma! ¡Ey, ey, ey! Te quiero, te quiero, te quiero mi amor Y se te ama con otra pasión Pero no lo dice, eso fue mi canción Porque no lo tienes, tú no tienes ganas Y ahora ¡Eso! ¡Sigue gozando! ¡Hombre el tiempo quiere con las manos arriba! ¡Hombre el tiempo quiere con las manos arriba! ¡Sí! ¡Sí! Tengo gozando! Tengo gozando Tengo gozando Esa rosa eres tú mi amor, yo te veo tu maniobra mi chocés Esa rosa eres tú mi amor Esa rosa es de verdad una rosa en el jardín de mi corazón Esa rosa eres tú mi amor Esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no, me te enseñaré tan cansado Con esta sí, con esta no, me te enseñaré tan cansado Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me canso yo Y ahora, 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 como lo gozan Buena cadera, sí Y una guantacita Ey, 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 ey Así se gozan con los chicos de la cumbia Willy con rotación en el escenario Hoy te dice, cuando te libras, camina Tu carita de coca, tú eres ya la de mi amor Tú sonríes, si no se sufriré Solo borriste en su plena Tú eres ya la de mi amor Dale, 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 dale Sírvan de lleno El son Para todas las colegialas Aquí está ese gran cintazo Y mi fe Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no sea tu coqueta Colegiala, ven y ven que sea Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no sea tu coqueta Colegiala, ven y ven que sea Colegiala, loco, Dios, 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 Dios evolving Y los dos que me contestan, nunca se quedan parando Y los dos que me contestan, nunca se quedan parando Ahí, ahí, dale, 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 mueve la cintura, eso Como querés que tan pronto, no olvides más que el techo Se acabó y díganme todo el techo, díganme de qué más Se acabó y díganme todo el techo, díganme de qué más Con la vida yo te quiero más Con la vida yo te quiero más Perdonaré, no quiero pensar, la vida me deja más jamás Perdonaré, no quiero pensar, la vida me deja más jamás ¡Vamos, señora Miriam! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esa! ¡Que viva el santo, que viva el santo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Túme la cintura! ¡Túme la cadera! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Venga la palma para todos ustedes! Para González, para González, para seguir pasándoles muy bien ¡Viva el santo! 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 ¡Viva el